Fuga, fuga, les decía la 380, les decía la 380, ya me escapé El perro Este wey, este wey sí me va a encontrar, le está pegando a todos No, 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 me vio Igual me quedo callado Que bueno que se está grabando esto Lo podré tirar Ah vamos, que bueno que soy Hay un pollo que creo que es falso, de los que van en circulito Bueno, a la gente que no sabe de este juego Trata sobre que estamos convertidos en animales Bueno, aunque nos veamos normales, sí somos animales Y como es ese escrito que va corriendo allá Y hay cazadores que son otros jugadores Que en este caso es mi amigo Y ellos tienen que encontrarnos entre toda la variedad de estos jugadores Nuestro objetivo es escondernos O divertirnos revelando nuestra ubicación Como mi compañero pollo que está aquí al lado Que creo que está, miren el cerdito que vaya corriendo Ese obviamente es falso Y mi compañero que está aquí al lado También es falso Pero está disparando flechas para revelar nuestra ubicación Yo en este caso soy, bueno lo pueden ver a la derecha No quiero decirlo por si me encuentren Pero nuestro objetivo es esconder por tres minutos Que está en la parte de arriba Así que Yo encontré a mi compañero, yo encontré a mi compañero Yo encontré a mi compañero Uy, pero con el arco que tenemos lo mató Bueno, tenemos un arco para alejarnos Siempre que nos encuentren Para mí, rayos Rayos, rayos No me puede dar, no me puede dar Como estoy en esta hierba Le pega a la hierba y no a mí Es genial No me puede dar No me puede dar No me puede dar Uy, casi lo mato No me puede dar Aquí no me puede dar Aquí no me puede No me puede dar No me puede dar Está pareciendo un cerdo Atrás 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 Atrás, dale Ay, qué bueno que se está grabando esto Atrás, otra vez Atrás Atrás tú Otra vez No puede ser que nunca pudieron dar Voy corriendo Voy a poner Centro por el agua Eh, vamos todos 10 segundos y ganamos Chi-chi Atrás tú Cuidado Atrás Chi-chi, banda Ah, se murió una por Me atoran a muy poquitos, eh Sí Eh, eh Pero no se vieron la pinche La VF la usaron Pero hacía un parkour entre las hierbas Y me volví a meter Toma O sea, la ponían Me salía Daba un giro 360 Explotaba Y me volví a meter Ay, no, ya me encontré este hueco Hijo de su puta madre No me vio, en serio No me vio No me vio No me vio, vamos No me vio, no me vio ¿Será? No No me vio No 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 Halabá el caballo Halabá el caballo Ahi Fuga 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 Jijiji Hijo de su puta madre Mate el gato Fuga 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 Le decían La 380 Le decía 380 Ya me scape El perro de tu También lo Hijos de su puta madre Él escapó No puede ser No me vio No puede ser No me vio No, no me vio Que suerte tengo Me van a ver Ya me vieron caballo, me van a ver Están enfrente mío No, no me vieron Que bueno que se está grabando esto Cuando subí Baje y corri No, me voy a encontrar este wey, este wey sí me voy a encontrar Le está pegando a todos No, no, no me vio Igual no se quedó callado No caballo, esa zona ya déjala wey Quedamos dos animales wey Que bueno que se está grabando esto Como mientras ellos Me están buscando les comento que Gracias por el apoyo que están teniendo en los videos Puta madre wey No Nunca me viste perro Que sepas que nunca me viste ¿Dónde estabas? Aquí wey, pasaste como 50 veces Aquí me tiro Pasaste como 30 veces Ya ganó el animal que quedó Nunca me viste perro No, ni siquiera te viste como un pendejo en el video Este juego es simplemente las atrapadas Hay que pegar para no tener la TNT Y cuando no la tengamos hay que escapar Eh, los que tengan la TNT Tienen un tiempo para Cuando explotan la TNT Y pues pierden ya la partida Es como atrapadas simplemente Eso que tienen la TNT Hay que escapar de ellos Ahí Ahí no Hola Chicas, bueno No, no, no No, 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 no Cueco no Y19 Paseo por al lado de mi ¡No, no me empuje! ¡No me empuje! No 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 Estamos aquí en el medio, estamos aquí en el medio ¡Para atapá! ¡Hijo de tu puta mamá! ¡Hijo de tu puta mamá! No, creo que he perdido No mames, hijo de puta de mi, pasando, hijo de mi, no, 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 Quedamos, chate, sigue a ti, no, f***, eso es la 13-14, creo que se va a querer esperar, Vamos. Este es el 3, pero este es el 3. 5, 4, 3, 2... Ah, weo. A ver, aquí se puede subir. No, voy pa' allá, no voy pa' allá. ¡No, no, no! Se me derretí ¡Susususususus! ¡No me mataste! Gracias, ya has que cumplir Che, para que me vendó, a ver que quedamos 3 ¿Tienes 3? Sí Ahora sí ¡No, despeño, 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 despeño! No está bien El hielo está más difícil ¡Canté! ¡Canté! ¡Vamoooos! ¡Eh! Estamos más largos Un poco más grande de lo que te iba a decir ¡Ya sé! Un muñeco de Spiderman Contra el que peleó No pasaste No fui a caballo No, aquí tiene la bala ¡Ayuda! ¡Tú hazle! ¡Tú hazle! ¡Ayuda! ¿Qué es Spidey de aquí? ¡Caballo, vas más lento! ¡Es que no! ¡Está muy cabrón! ¡Sí ¡¿Y a dónde es que no tenía el Spidey? ¡Sí, yo era mi Spidey! ¡Puta van a ver como con la araña güey! ¡Jajaja! ¡Puede de la araña ya güey! ¿Qué está ahí dices? ¿Dónde ganemos? Mejor ahorita vamos a tragar si no sale algo mejor Aunque también no tenemos mucha competencia Ya está bien, ya está bien Ahora está bien O sea, mejor que el nuestro Pero no ¡Ah, su belleza! ¡Belleza! ¡Diez de bien! Es que, o sea, para el tiempo que nos dan Como que siento que se puede hacer algo Sí ¿No? ¿Quedamos segundos? ¿Quedamos segundos? ¿Quedamos segundos? No puede ser ¿Cómo quedamos segundos? Cabra 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 Primero, podemos hacer una montaña Con una cascada y hasta arriba una cabra empujando a alguien Pero una montaña en la esquina, ¿no? Más o menos por acá Bueno 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 Cabra 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 ¡Gracias! 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 No sé, por poner algo... Ahí está... Ahí está, ahí está... Algo se entiende, algo se entiende... ¡Fuck! La cabra tenía el... ¡Eso pareció con eso! ¡Uy, la verdad! Le puse una colita de algo... ¿Y la cabra? La cabra, es un cabra... Parece nuestro juego... Ok, ok... La mía está fea... Así eran los cuernos... Yo no sé cómo hacer cuernos de cabra... ¡Ah, su mamadísima! ¡Ah, su minchanche cabra mamalón! Épico, era legendario... Ahí ves... Era esta... Esta le voy a dar bien... Esta le voy a dar bien... Está bien hecha... Perdón, no me acuerdo de los cuernos... Es una cabra... Está bien hecha, pero es una cabra... O sea... ¿Y la cabra? Están sus patas... Están sus patas... Están sus patas... Ya está... ¿Es el helicóptero? No sé... Tendré que ganar esto... Está muy bien... Ahora vamos a ver... Les explico rápido... Este juego trata de que hay cuatro islas... Una cama por cada isla... Y la cama nos permite volver a revivir cada vez que caigamos... O cada vez que nos maten... Entonces este... Entre cada islas... Hay unas islas en medio que tienen diamantes... Que es para mejorar cosas de nuestra isla... Y las esmeraldas del centro... Sirven para... Mejorar nuestras herramientas... Así que el objetivo es romper la cama de las demás islas... Para que dejen de aparecer los... Los enemigos... Y... Pueden ser los últimos en medio... Es muy sencillo... Pero si yo... Yo soy más de ir por diamantes... Listo... Diamantes... No me niego por ellas... Dos diamantes... Tráeternos y mejoramos... Listo... Bueno, lo que estamos haciendo es conseguir diamantes... Para mejorar el horno de nuestra base... Ya que si lo mejoramos a nivel 3... Empieza a generar esmeraldas... Que solamente se generan en el centro... Y es una mejor mineral de acá... Entonces por eso nos... Importa mucho mejorar el horno... Eh... ¿Me das tus diamantes? Verga nos vienen wey... Fuck... ¿Quién es? No sé pero... Este... Nos lanzaron una bolita... No... Ah... Ya no te estoy... No te estoy... Están saliendo entre los dos... ¿Lo tiraron? No... Si... Eh... Pero el amarillo de la derecha... El amarillo de la derecha lo tiró... Ah pero murió... Ah... Si... Este ya... El amarillo nos ayudó de hecho... No se... Tu me deja mirar... Él me deja mirar... Yo estoy... ¿No moriré en serio? Sí ¿Ya estás abajo? ¿Sabes que te llevas el segundo? Sí, arriba Diría que regresaras bien los verdes Diría que te llevaras su enmeralda y que sea muy tarde ¡Ay, hijo de su puta madre! ¿Qué pido con ese monito? No lo tiré ¿Aquí hay otro atrás? ¿Cómo no me viste? Uhhh, falta uno caballo Pfff Acá hay cuatro Ya chingados ¿Le doy? No, no le di Ah, casi ¿Le doy? Uy, casi Ah, no le di ¿El verde da por nuestra isla? Ah, sí, el verde da por nuestra isla Uy ¿Cómo no lo puedo dar? ¿Qué es eso? ¿Cómo no le doy tan malos hoy? Ay, tan malos, eh No puedo usar el tan malo, por favor Esta te cure Uy, le di Lo bueno es que lo podemos curar Le di, al fin doy una Uy, cuatro esmeraldas Ah, nena, se cura con los lingotes de hierro Neta, no parcharon eso Mira otra verde, mira otra verde ¿Por dónde? Compro la madera de diamante Ah, compro a Charmix Charmix Tengo tres diamantes Voy a comprar la madera de diamante Un disparo Ah, pensé que era un verde Uy, lo boté Uy, qué bueno que soy Vamos, dos esmeraldas Vamos, dos esmeraldas Lo podría tirar Ah, vamos, qué bueno que soy De un flechazo, cabrón Cabo Si, además, se te... Uy, le rompió el puente Buena, buena, buena Buenísimo No Uy Ah, el otro ahí sigue el verde ahí, cabrón Oigan, sus compañeros Pues ellos están en el medio Porque no tiene, eh Viene el verde Ya tiene poca vida, o sea Le doy unos faltos más y que... Se preguntarán por qué no vamos a su isla Es porque no crean que nos van a dejar tan fácil ir y romper su cama No, no es tan sencillo Eh, también después de mucho tiempo Eh, después de como otros diez minutos Eh, se desactivan las camas ¿Cierre? Le doy, le doy, le doy, le doy Uy, le doy, pero no haces algo No Nos vas a ganar por el arco Capirro Lo destruyó, lo destruyó, lo destruyó ¿Destruyó la cámara? Nice Uy, lo mató Nice No sé quién nuestro equipo lo hizo, pero se la rifó de nuestro equipo Queda uno, queda uno, queda uno Está debajo, está debajo Está el suba, está el suba, está el suba La ponela, la ponela, la ponela Ahí está, GG GG Quien lo haya roto, quien lo lo pongo Justamente le estaba cayendo Mate a más, pero con el puro arco, güey Fácil, güey ¡Gracias!